Seguimos en Así Todo Televisión para seguir informándonos con las noticias más salientes, con las cuestiones más importantes de la zona sur del conurbano bonaerense. Hacemos un programa semanal donde nos dedicamos más que nada a hacer el análisis, no estar tanto atrás de la primicia, sino pararnos sobre los hechos y analizar qué pasó, qué pasa y qué puede pasar. Así que por eso también hacemos esta sección de informe especial donde vamos siempre buscando la opinión de la gente, lo que la gente nos hace llegar a través de nuestras redes sociales fundamentalmente y poder contar un poquito la problemática del día a día. Para el día de hoy, para el programa de hoy, hemos preparado una temática muy particular que tiene que ver con lo social y sobre todo con el tema de la salud, porque nos acercamos a hospitales. Estuvimos caminando por los hospitales con Así Todo Televisión y tomamos como ejemplo el hospital Evita, lo que ha ocurrido últimamente, donde se supo, se conoció una noticia en la que violaron a una niña de 13 años y esta situación en particular da cuenta de una problemática de inseguridad que a su vez se engloba en una temática que tiene que ver con la salud en la provincia de Buenos Aires. La situación de la salud, qué es lo que ocurre en cuanto a seguridad, como decía recién, qué ocurre en cuanto a insumos, qué ocurre en cuanto a nivel laboral también y justamente en el hospital Evita, el año pasado, nosotros reflejábamos esta noticia de que se había caído un ascensor por tres pisos, con un camillero y un paciente que había sido operado recientemente. Bueno, ahí estamos hablando claramente de un problema de infraestructura y un problema también de desidia. Nosotros salimos a ver qué es lo que ocurre con los hospitales. Hablamos con los profesionales de la salud, nucleados en el gremio de SICOP, y hablamos también con pacientes y usuarios de los nosocomios de aquí de la zona. Decíamos recién en el hospital Evita de Lanús y también nos fuimos hasta el Mirante Brown al hospital Oña Tibia de la localidad Rafael Calzada. Nosocomios grandes de alta complejidad que atiende a muchísima gente todos los días. Vamos a ver cómo hacemos cada semana la primera parte del informe, la segunda los invitamos a que lo consuman vía nuestras redes sociales mediante nuestro sitio web www.asitodo.com.ar Entonces, como les decía, Seba, vemos la primera parte aquí en el formato televisivo y bueno, los invitamos a que consuman la segunda en nuestras redes sociales. ¿Te parece si lo vemos, Seba? Por supuesto, vamos al informe. La salud en la provincia de Buenos Aires está en crisis. Paros, hospitales, andando a media máquina, falta de insumos, inseguridad, son algunas de las preocupaciones que afectan tanto a pacientes como a profesionales de la salud. Por eso, así todo, se acercó al hospital Oña Tibia de Rafael Calzada. También fuimos hasta el hospital Evita de Lanús para hablar con médicos, referentes gremiales y usuarios. Tenemos un hospital incendiado en la provincia de Buenos Aires. En diciembre se incendió el hospital Oña Tibia de Rafael Calzada. Aún no está operativo. Sigue funcionando como una guardia de contingencia, un poco más que una salita, un centro de salud. Tenemos un hospital, escuela en La Plata, que es el hospital San Martín, uno de los más importantes. En enero estuvo cuatro horas sin luz, porque se cortó la luz y los generadores no funcionaron. Estas situaciones de las que es absolutamente responsable el gobierno de la provincia de Buenos Aires, lamentablemente las padecen, como bien decías vos, en primer lugar quienes vienen a atenderse. Y en segundo lugar los que trabajamos en los hospitales públicos. Cuando se inauguró estaba hermoso, la atención, el orden. Hoy vengo recién pasando 43 años, hoy tengo yo y un poco triste porque no estaba así. Y porque está abandonado. No lo cuidaron al hospital también. Más allá del accidente que pudo haber pasado o X cosas, lo veo muy abandonado. El hospital Evita de Lanús tiene varios problemas de corte estructural, edilicio. Tiene un subsuelo que se inunda, que ahora lograron sacar el agua y están pensando en una obra para resolverlo. Tenemos un equipo de electrógenos que nunca arrancó. Ese fue el problema más grave. Duró aproximadamente una hora el corte y nunca arrancó el generador. Volvió a la luz. Si no, los pacientes estaban con mayor riesgo. Porque los aparatos para respirar o que van pasándole y administrándole al paciente antibióticos y medicamentos, tienen un tiempo de duración las baterías. Ahí pasaba entonces el informe especial sobre la temática de hospitales que explicábamos en la previa de la presentación. Así que bueno, repetimos, Eva. Pueden terminar de consumir el material que hemos preparado para esta emisión vía nuestro sitio web o vía nuestras redes sociales. Ahí sale el informe completo que preparó la compañera Dayana del Valle. Y bueno, agregar simplemente que los profesionales de la salud están buscando mejorar el diálogo precisamente con el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires para ver qué solución se encuentra a este conflicto. Y en estas horas vamos a tener novedades también que las vamos a reflejar a través de asitodo.com.ar en cuanto a ver qué respuesta le están dando desde provincia a la situación hospitalaria. Así que bueno, invitamos a todos que nos sigan en asitodo.com.ar, nuestras redes sociales. Y que, ¿por qué no? Que nos dejen un comentario, ¿no? A ver qué opinan, qué es lo que proponen también para nosotros. Buscamos interacción, así que siempre es bienvenido lo que el público tenga para decir. Les decimos que se queden del otro lado porque ya tenemos preparado lo que va a ser el bloque de espectáculos, el informe de espectáculos. Un montón de información realmente hoy se va, así que bueno, les pedimos que nos sigan acompañando porque ya venimos con más Asitodo Televisión.